Ahora con la mala nueva que como ocurre con este gobierno y de eficacia autoritario, estas son asiduas de que en la CEP, a través de Max Sarriaga, los profesores están obligados, aunque dice claro, se recomienda, que lean el capital de Carlos Marx y el qué hacer de Vladimir Ilyich Lenin como parte de su formación para su actividad pedagógica. Para la educación de los niños y de los adolescentes enmarcados en la Secretaría de Educación Pública. Max Sarriaga es el mismo que señaló hace unos meses, ustedes se acuerdan bien, que leer por placer era un acto capitalista. En menos de un minuto, minuto y medio he expresado un par de enormes tonterías que sin embargo no se quedan justamente en eso, en disparates, sino en un retrato muy claro de lo que significa la visión que tiene el gobierno actual en relación con la capacitación, con la formación, con la definición cultural de los niños y adolescentes de México. Carlos Marx, sin lugar a dudas, es uno de los genios del siglo XIX. Su pensamiento se encuentra al lado de los grandes, no solo alemanes, también como Kant o como Hegel, sino de los grandes universales, que además no solo propiciaron un análisis y estudio meticuloso de lo que significa la sociedad y su propio desarrollo. Él, Carlos Marx, sin lugar a dudas participó de uno de los momentos más creativos e imaginativos, de reflexión también de la propia humanidad, eso hay que decirlo con toda claridad. Otro asunto es, desde luego, el determinismo histórico, esta visión de querer entender a la sociedad con el funcionamiento con el que se le entiende también, digamos, al universo o al mundo animal, desde la perspectiva de la ciencia, cuando en efecto la historia no es ni puede ser, a lo largo de los años lo hemos visto, una línea ineluctable que pudiera ser medida en términos del cientificismo, que es como se le llamó a la propuesta de inteligencia para entender a la sociedad que hizo Carlos Marx. Junto con ello, también otro de los errores esenciales y que han causado enormes traumas y experiencias históricas en el país, es la manera en la que, me refiero a Alemania y por supuesto a todo el mundo, es la manera en la que se ha entendido, que se ha asumido esa doctrina, atendiéndola en efecto como eso, como una doctrina del deber ser, del desarrollo histórico, y que entonces en el nombre de una sola clase oprimida, esto es lo del proletariado, se puede establecer, sí, la dictadura del proletariado mismo, y en ese mismo terreno, no importando los valores de la democracia, los valores de los derechos humanos y todo ello, para en efecto instaurar lo que han sido auténticas tiranías, que en el nombre de Carlos Marx es lo que ha ocurrido. Espero que quede muy claro este deslinde para entender siempre con matices lo que significa uno de los hombres, insisto, más brillantes que ha habido en la historia mundial, en la historia alemana en particular, desde luego. Alemania, con una de los grandes, también de pensadores y músicos, escritores, intelectuales, pintores, en fin, y en ese terreno también hay que tener incorporado a Carlos Marx, con estas dos observaciones que he señalado, la visión errónea del desarrollo de la historia como si fuera determinante e ineluctable, una suerte de destino que a la larga, incluso también implica una visión teológica, en tanto que siempre se determina que algo va a ocurrir, porque así lo desarrollan, en el caso de Marx, las fuerzas productivas, y porque así lo desarrolla según las distintas expresiones de las religiones universales, pues porque así Dios lo quiere para llegar al paraíso. En el caso de las religiones, el paraíso significa justamente una trascendencia a través de lo que significa el término de la vida aquí, la vida material, y el paraíso en Carlos Marx significa avistar un momento en donde los hombres todos somos iguales y que en nombre de la propia igualdad se pueden establecer las dictaduras que he señalado y que han tenido experiencias desastrosas, sobre todo en el siglo pasado. Junto con ello, desde luego, también hay que señalar que Vladimir Ilich Lenin fue una de las interpretaciones y de acción política que tuvo Carlos Marx, en particular, en lo que entonces era Rusia, a principios justamente de los 1900, y el quehacer fue una elaboración del propio líder de la Revolución Rusa, del partido socialdemócrata bolchevique ruso, que, bueno, pues escribió en 1901, entre 1901 y 1902, para ser precisos, el libro, el tratado, el manifiesto, ¿qué hacer?, que significa una definición programática de lo que un partido político tiene que hacer para emprender la revolución. Bueno, pues estas dos visiones que he apergueñado de manera breve, espero, sin embargo, que también de manera elocuente, son los instrumentos con los que Max Arriaga dice que los profesores deben tener en cuenta para la difusión de este pensamiento y también para la pedagogía. Imagínense ustedes lo que significa, como he dicho, adoctrinar a los niños, en este caso a los niños mexicanos, sobre una visión que es la que les he comentado a ustedes, determinista, una visión que no entiende la complejidad o no asume la complejidad de la historia y que, pues simple y sencillamente por el desarrollo de las fuerzas productivas y de los medios de comunicación se creía, como Marx creía, que iba a darse el proceso evolutivo del hombre. Eso es lo que escribió justamente Carlos Marx desde los Grundrisse, que fue su primer ensayo, digamos, preludio de su gran obra, su obra monumental, que es El Capital. Hay que leerlos, desde luego, como hay que leer justamente a todo aquello que implique un esfuerzo por entender la sociedad, que implica matices a los dos autores que he señalado, o que implica también abiertas y muy claras contradicciones y oposiciones a esta forma de entender, porque el pensamiento es complejo y no puede asumir moldes y definir moldes a los niños. Es una de las peores actitudes que se puede tener para limitar lo que significa justamente el esfuerzo creativo que implica siempre el pensamiento razonado. Pues eso es, entonces, lo que en nuestro país ocurre con un personaje que, como Max Arriaga, pues ya dije, señala que, pues simplemente la lectura por placer es una costumbre o una evocación capitalista cuando la lectura en sí misma implica un enriquecimiento intelectual con grandes, digamos, consecuencias en las definiciones éticas y morales de nuestro comportamiento habitual y de que justamente como sociedad podamos tener siempre, a través de la propia lectura, la comprensión, la razón, la posibilidad igualmente de ser creativos, de ser propositivos y sobre todo al leer también escuchamos y al escuchar también nos enriquecemos y al enriquecernos también estamos emprendiendo un goce lúdico, vale decir, placer, que en modo alguno ha de enfocarse, imagínense ustedes con estos cartabones como los que he señalado. Lo peor de todo es que horas después el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apoyó, aprobó este tipo de definiciones que se dan dentro de la Secretaría de Educación Pública para la instrucción de nuestros niños, de nuestros niños de 6 años a 10, 11 años terminando la primaria, a 14, 15 años terminando la secundaria, imagínense ustedes igualmente a como ha ocurrido en distintos países en la actualidad incluso en donde no hay digamos aleccionamiento sobre lo que significa el pensamiento y todas sus complejidades sino adoctrinamiento como he dicho los pioneros les llaman en Cuba en fin filas de personas que quieren ser sometidas así como reces a un mismo pensamiento que cuando es un mismo pensamiento deja de ser pensamiento y se convierte justamente en una doctrina muy lamentable que esto ocurra, que el presidente también lo defienda y que bueno pues eso es así como lo hemos visto en las áreas de salud, del empleo, en distintos otros órdenes de las políticas públicas mexicanas en particular en la Secretaría de Educación Pública con esto que comento, uno de los más grandes ejemplos de lo que significa el deterioro de una administración que está arrasando, arrasando, que quiere arrasar absolutamente con todo lo que implica también en el caso de la educación el pensamiento maravilloso que significa no sujetarse a cartabones ni sujetarse a catecismos de ninguna especie, eso es muy lamentable.